Miren lo siguiente, apoyémonos en nuestra pantalla, porque actualmente el kilo de papas en la región metropolitana está a 1.667 pesos. Y los huevos, la unidad, está a 215 pesos. Difícil para los bolsillos sin duda, pero hay noticias esperanzadoras porque se señala que estos precios debieran bajar en los próximos días y meses. No hay duda que durante este año son dos productos los que más han impactado nuestros bolsillos. Por un lado tenemos el huevo y por el otro tenemos la papa. Es algo insólito. Ya no terminamos ni agosto y está a 1.800 pesos. Eso sí que se pasó. Me piden, sí, pero yo lamentablemente no puedo comprarla por lo mismo, porque es mucho. En el menú del bajón del 14 ya no están las papas fritas. Jessica, su dueña, trató y trató, pero no hubo forma. Nos dice que no le alcanzaba. Por un tiempo los completos, los churrascos, se venden solos. Lo que más sale es la papa frita. Eso. Entonces tengo que saber volver a eso. Según Odepa, en los últimos 30 días el kilo de papa bajó hasta un 15% en la región metropolitana. Jessica nos dice que todavía sigue cara y que para devolverla al menú tiene que disminuir más. La buena noticia es que eso debería ser pronto. Yo tengo certeza de que va a haber un volumen de papa bastante interesante, que va a hacer caer los precios en forma importante. Debiera empezar más o menos por ahí por el mes de noviembre, porque por ahí ya empieza la nueva cosecha en cantidad más abundante. Y ahora ya está 7 lucas, 8 lucas, dependiendo de dónde lo busquí. Por ejemplo, yo en la mañana me comí tres huevos fritos, bien ricos, para despertar y para venir para acá de mí, porque aquí caminas alto. ¿Era así un tiempo atrás? Imposible, sí. O sea, un puro huevito frito. Eso porque estaban muy caros, pero ya hace algunas semanas comenzaron a bajar. En un mes disminuyeron casi 16%. Por ejemplo, el extra yo lo llegué a vender como a 8.000, 8.000 y algo más o menos. Y ahora lo tengo a 6.200 y lo tengo que ahora ya bajar de nuevo. El tema del huevo se debió más bien a encarecimiento del alimento. Y eso ha ido disminuyendo, por lo cual hace más posible la producción. Si le sumamos el fin de la gripe aviar en Chile y que en el verano aumenta la producción, el escenario para nuestros bolsillos es favorable. ¿Qué pasa con otros alimentos? Ya terminando septiembre, a principios de octubre ya empiezan a bajar lo que es todo, hortaliza. No se entusiasme tan rápido porque este año podría ser distinto a otros. Estamos en una etapa bastante difícil porque con los excesos, los temporales, potreros húmedos, mucha agua, todavía algunos no se han podido trabajar. Por ende, eso nos va a llevar a un atraso en la temporada. Este lapso nos va a llevar con menos ofertas y por ende los precios no van a ser muy buenos. Por ejemplo, el tomate. Precios más bajos que esto, diciembre recién, antes que eso no. Pero es muy probable que en noviembre tengamos precios más altos que los actuales. Algo similar debería pasar con la cebolla, los zapallos italianos, las lechugas, entre otras hortalizas. Con las producciones atrasadas, recién en diciembre y enero de 2024, podrían volver esos buenos precios e incluso mejores, nos aseguran, por la gran cantidad de producción que se podría acumular para esa fecha. Lo siguiente.